pero cuando está un morro como es mire julito mire ve este es el julito mire mire papi si la foto aquí en el baño aquí 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 y teniendo la guía la al teléfono de la foto y el beso vaya cuál la diferencia entre así no pero tiene que ser el otro lado porque está con otro brazo si le pudiera dar la vuelta el teléfono bueno a la foto lo mismo la misma pose casi ve no hay que diferentes brazos usted hizo algún calendario puede usted usted hizo algún calendario fue nomás sesión de fotos y de que agradecimiento es que lo que pasa es que como yo a veces le ayudo así como fotógrafo para que a veces necesitan modelos entonces la buscan usted de vera este fotógrafo de verdad hay una carreta en la cosa de carreta aquí puede ser en esta banca mire aquí ve aquí está bonito con los colores y todo usted tiene que decirle que quitarse que ponerse como ponerse y que hacer una foto usted usted es el fotógrafo usted el fotógrafo el fotógrafo tomará tiempo pasó que en la noche en que quedan de que quedan de todo primero así primero el comienzo es que fotografía usted le dijo yo yo ayudo a los fotógrafos y el muchacho se apreció como y los fotógrafos dicen que hacer fotos pero es que aquí no y tú tienes pues vos crees que mucha gente ha visto la foto yo le enseñé tu foto y para el baño estaba todo salido y me traía el teléfono y cinco años y cinco años usted manda papi sugar te matas esta foto ya tomamos una así después otra así no hay nada pues camarada espérate que tenemos que estar yo tengo un poco de bluces un poco de aquí puede dar hasta seis minutos si que rica una bicicleta que dios me reprenda ahora yo me reprenda si con la blusa es que se no le va para que vea jajaja jajaja así o ahí ahí nada camarada ahí no hay ahí Chayo mira todo jajaja hija que tiene mira te voy a sonar yo jajaja 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 para que vea que usted nos abueva no me lo he dado si de perfil chiquita la panza que le mira con una mano mire que lindo que hermosura así de verdad que lindo pero ya que más quiere con el cuerpo de modelo de calendario y eso de modelaje no es muy difícil usted usted no es profesional ni nada es como quien dice este amateur 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 es que es principiante pues principiante le hace el favor a los fotógrafos y pero cuántas veces ha servido como modelo de fotografía para sesión profesional es diferente fotógrafos que estaba colocando no 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 pero de cómo se llama ya para para una sesión de fotos seis diferentes fotógrafos y como la contacta usted como como le dice para que sea modelo bueno a veces me escriben en instagram o a veces son amigos míos conocido ya pero pero pagado o no más así de de choto que usted de gratis pero como vos dijiste que es más privado y todo si un día te pueden invitar al rancho y así ya no sale ojo 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 y empieza jajaja 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 este hombre tiene suerte va este hombre tiene suerte cada vez que vimos a guatemala la diana le sirvió mire y ahora que ahora la vez y cree que no tiene la 10 y de pepa era en ayer no yo no no ni ni ya la vez que salvo la vida que salvo la vida camarada de salvo la vida de salvo la vida de salvo la vida te salvo la vida jajaja y viene la moto y mire aquí en guatemala no usan casco mi renano no hasta 4 o 5 los que quepan ay que lindo ay que lindo como juega para que me arrastra lo lleva jajaja ahí viene, ahí viene, ahí quédense, ahí quédense jajaja ay hace la mano ay que lindo ay ahorita pasen ustedes también jajaja ahorita pasen ya que estamos hablando aquí nano entonces cuando usted le digan nano estas condenado a muerte aquí se vendría usted y cuando viene una rastra de esas así aquí se tiraría frente a él ya no ya no voy a dejar muerto así siento que es muy fea no, pero con solo mejor me voy a morir como la hormiga pisada pisada él pisada él el es pisada no entonces no como la tortuga 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 le quiero poner un rato a la Bessy si si le quiero poner un rato a la Bessy le quiero poner un rato a la Bessy y la comida ya la ordenada no, ya está ordenada ya pidió pues la mía no la comida típica comida típica comida típica JORGE la Bessy nos daurgence pero de todas mujeres toda las mujeres la Bessy ha greatest a la vez y las mujeres que andan más bonitas a parte de laエli y la Jessica ellas son bonitas todas son bonitas son bonitas todos bonitas pero estas ricas pero vos tambien sos bonita y hermosa no yo te quieroente un rato así si como vos sos bonita De todos los hombres yo soy el más bonito también. Pero no le cuadra a Julito, mire. ¿Qué dice usted, Julito? ¿Qué dice usted? Yo no me creo nada. ¿Le querés entrar al reto entonces que le voy a poner a veces ahorita? Que le entre, va, que le entre, va. Que le entre, Julito. Usted nunca dice que no es un reto, Julito. Va. El reto que quiero poner es que cada carro que pase, vamos a ver, le vas a saludar y si te pita a los tres pitidos, ganás. Pero tiene que ser continuo o tres pitidos. No, ahorita uno te toca, el siguiente me toca a mí, el siguiente uno. Ah, ¿a quién le pitan más? Yo te invito ahorita a la comida. Ah, así como este le vas a comer. Ah, ya entendí. Este es el reto pelado, porque este te va a dar algo de tomar. No, pero algo más valioso, más valioso, más valioso. Este. Ah, ah, ah. Bueno, allá se dice que es caro. Ah, ajá. Pida algo, pida algo. Quiero un baile sexy. ¿Un baile sexy? De él. El que me dio el video de ahora. Sí, de verdad. ¡Vaya, uno, uno! ¡Vaya, uno, uno! ¡Saludado, uno, saludo! ¡No pido enseguido! ¡No pido enseguido! ¡Otra, otra! No, ya definitivamente la blusa. ¡Ja, ja, 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 ja! Papi Chugar necesita quitarse la blusa. ¡No, ya no muere, paquera de la pisa! Sí, ya la quita un gran frenón. ¡Ja, ja, ja, ja! Está seco y quemado todo esto aquí, mancha. ¡Feio, negro! Digo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lleva, lleva dos fallados y nada, va. Vamos a ver, na, no. ¡No, tú estás! ¿Qué va a ir? ¡Venga! 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 Siempre de este mestralleta. O da usted la pedorra. ¡Ja, ja, ja! Estamos aquí por escribir la gente que es malade. ¡Ja, ja, ja! Todo se puede pasar por allá rápido, ¿no? Todo ese borde se viene quejándole a la mano y... ¡Ey, ey, ey! Yo sé que sabe cuál es el problema, que allá como es bajada vienen demasiado rápido. ¡Ah! ¿Por qué, vame? ¡Ya, porque tiene huevos! ¡Qué! ¡Voy! ¡Ja, ja, ja! Así le hizo, bue! ¡Ya, así le hizo! ¡Maja! Va, lleva una, Nano. Lleva una. Lleva una. Lleva una. Eso cuenta como pitido también. Nano, papayito. Más que eran gringos. Jajajaja. Eso cuenta más. Sí. 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 Pero tú sabes que le quería así con eso. Vamos pues le que vamos allá. Esto le. Yo con lo menos ya llevo a la primera. Sí, va ganando. Es a las tres, Nano. Que quiero un baile sexy. Así que yo luego quiero un baile sexy. No, sí, sí. Sí, sí. Ahí, ahí pide. ¿Un baile sexy? Ajá, ya me mala atención la nena. Sí. Ya, va a ser. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Y gringo, no, no. ¿Ah? Y gringo, no. Un gringo, había una moto, 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 moto. Hay un carro.